En breve nos iremos de Calainau, una ciudad al oeste de la provincia adgana de Badgid, a donde llegamos en 2005. Primero en un pequeño cuartel y desde 2010 en la base Ruy González de Clavijo, han sido ocho años de esfuerzo y duro trabajo, que culmina ahora tras meses de repliegue. Vehículos y material se han ido trasladando hacia Herat para su repatriación a España. Son convoyes que salen de Calainau y deben recorrer 150 kilómetros por la Ruta Lápiz, un itinerario en el que invierten entre 12 y 16 horas por las precarias condiciones. Entre las dificultades está el temido paso de Shatzar, a 2.500 metros de altitud, un tortuoso camino de tierra que bordea un desfiladero por donde opera la insurgencia. Para culminar con éxito el trayecto es imprescindible extremar las medidas de seguridad. Los helicópteros Tigre, Cougar y Chinook constituyen un grupo táctico para el reconocimiento, escolta y apoyo a los convoyes. El contar con estos tres tipos de helicópteros le da una suma de capacidades que es muy interesante porque nos permite acometer prácticamente todo tipo de misiones. Los helicópteros Tigre han hecho un papel muy importante en la protección de los convoyes de ISAF y particularmente en los convoyes españoles que están replegando el material de Calinao. Las colúminas van encabezadas por vehículos ante minas Husky que las protegen contra artefactos explosivos improvisados. Por su parte, los aviones no tripulados recorren la ruta para localizar posibles elementos adversos. Además, efectivos españoles y del ejército adgano vigilan desde los puestos de observación preparados para posibles incidencias. Es en definitiva el mayor reto logístico al que se han enfrentado las Fuerzas Armadas Españolas y se está superando con un rotundo éxito.